Diputado, ha mencionado justamente las acciones que tiene que poner en marcha el Instituto Electoral de la Ciudad de México para darle viabilidad al ejercicio de este derecho. Nos parece interesante el planteamiento que realiza en un primer término relacionado con el artículo sexto transitorio, para efectos de que el Instituto nos informe sobre el avance en la celebración de las asambleas que corresponden. Respecto a la propuesta relacionada con el artículo séptimo de adición que usted plantea, le solicitaría retirarlo con la finalidad de que podamos, me parece que este Congreso va a tener la oportunidad de analizar en el paquete económico las acciones que correspondan. Podríamos obviar la redacción de esta propuesta que corresponde al séptimo transitorio y tener la posibilidad de un análisis plural en el momento procesal oportuno que tenga este Congreso a través de su segunda legislatura. Es cuanto, diputada presidenta.